Ya encontré la manerijilla de eliminarte. Te lo mostraré. No digas mamadas. Mejor hazlas. ¡Aceptalo! Eres más nalgas que fuerza. Te convertiré en cerveza y te beberé hasta la saciedad. La manerijilla de derrotarte es convertirte en pulmarijillo para que no puedas reconstruirte jamás. Polvo voy a tener con tu señora esposa después de liquidarte. Adiós pulmarijilla. Adiós dogs. Y también cacarotirijillo. ¡Resucitaré al tercer día! Un gran resplandor se veía a lo lejos donde la figura de un gran guerrerijillo había desaparecido. Su nombre era Vegetarijillo, el príncipe de los evangelistas Jim, que era sumamente religioso. No lloren por él. Él ya está muerto. ¡Vagon Spade!